Buen día mis queridos estudiantes, en esta clase de hoy vamos a hablar sobre cuentas T. Recordemos que es la base para la técnica contable. Miremos, una cuenta T tiene unos elementos. Sus elementos principales son código, un nombre, o sea que vamos a nombrar nuestra cuenta T, un débito y un crédito. Recordemos que cuando estamos hablando de cuenta T, automáticamente debemos expresar uno de los principios de la cuenta T, es la doble partida. ¿Qué será la doble partida? Pues que voy a tener otra cuenta T igual, con un nombre y con un código, o código y nombre. Si yo voy a hacer un débito, si yo voy a hacer un débito, quiere decir que automáticamente por la doble partida tendré que ser un qué? Un crédito, o sea que mi cuenta T habla de esto, de una doble partida. Quiere decir que si tengo un débito aumentando, tendré un crédito disminuyendo. Ahora bien, entendiendo este concepto tan fácil sobre lo que es cuenta T, vamos a comenzar a mirar la estructura del PUC y la estructura de los códigos, para que podamos comenzar a llenar y a diligenciar nuestra cuenta T, de acuerdo a qué? A los hechos económicos que realiza una compañía o que realiza una empresa. Miremos. Cabe decir que nuestra contabilidad se divide por un PUC o un plano único de cuentas, ya que estamos bajo NIF, más no quiere decir que nosotros no lo vayamos a utilizar. Nosotros tenemos que utilizar el PUC y es esto. Entonces tenemos activo, pasivo y patrimonio. Tenemos una cuenta del ingreso, tenemos una cuenta del gasto, tenemos una cuenta del costo, también tenemos una cuenta 7, que es la cuenta de qué? De costos de producción. Más adelante vamos a hablar más sobre el tema de cuentas de producción. ¿Qué pasa con cada una de estas? Cada una de estas forma una parte importante dentro de mi estado de resultados o dentro de mis estados financieros. Es decir, de la cuenta del activo al patrimonio son cuentas de balance. Son cuentas de balance. Y las cuentas de resultado son de la cuenta 4 a la cuenta 7. Cuentas de resultado. ¿Qué querrá decir de balance? Pues cuando hablamos de cuentas de balance, estamos mirando que son cuentas acumulativas. Es decir, vamos a tener siempre un saldo. ¿Qué pasa con las cuentas de resultado? Que son cuentas de periodo. O sea, es decir, va de acuerdo al periodo. Si bien sea un periodo fiscal o bien sea un periodo de 6 o 7 o 8 meses. Hay empresas que hacen sus estados financieros cada corte. ¿Listo? Pero el periodo, pues, nuestro periodo regular en Colombia es de enero a diciembre de cada año. Bueno, chicos, espero que este video nos haya servido para entender un poco más sobre esto. Vamos a seguir trabajando en ello. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme por medio de nuestra plataforma. Mensajes y estaré siempre para ayudarlos. ¡Suscríbete al canal!